Van en coalición al Senado con ERC. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que tenemos una alianza estratégica con Esquerra Republicana de Cataluña que es bien conocida y que ha dado lugar a que, por ejemplo, en esta legislatura muchas de las iniciativas las hayamos llevado de forma conjunta en el trabajo que hemos desarrollado para las diferentes leyes y para las diferentes situaciones de excepcionalidad que hemos vivido, que no han sido pocas, recuerdo, desde la pandemia o desde la superación de la crisis de 2008 a entrar en la pandemia, al volcán, a la pospandemia y en todas estas vicisitudes que nos hemos encontrado, pues yo creo que hemos actuado de manera conjunta. Por tanto, yo creo que la alianza estratégica con Esquerra Republicana es clara y también nos gustaría ampliarla a más actores. De hecho, fue Euskal Herria Bildu uno de los promotores principales, si no el principal, en aquello que llamamos la Locha del Mar, que era el acuerdo entre las formaciones nacionalistas y soberanistas con un enfoque progresista para buscar puntos de unidad de acción. Y nosotros vamos a seguir ahí, porque creemos que a día de hoy el soberanismo y el independentismo de izquierdas en el Estado español es el fiel de la balanza, es el que pone y quita gobiernos. Y creo que eso es bueno para las clases populares de Euskal Herria, de Cataluña, de Galicia y me atrevería a decir que del conjunto del Estado español. Porque cuando la izquierda soberanista es el fiel de la balanza, el que determina qué gobiernos hay y qué políticas se hacen, las políticas se hacen mirando a los ojos de las necesidades de las clases populares. Cuando no se hace de esa manera, pues probablemente se pueden alcanzar acuerdos. Pero tienen más que ver con beneficios para élites económicas que pueden ser territoriales o de carácter estatal.